Y este lunes el Fiscal General de la República anunció la creación de un grupo especializado para los casos de personas desaparecidas, es decir, un grupo que va a investigar estos casos. Esto lo dio a conocer durante una verificación de las exhumaciones de cadáveres en un cementerio clandestino en Vista Lago, en el municipio de Ilopango. Acceder al lugar no es fácil, el panorama es desolador. Es uno de los rincones de la colonia Vista Lago, lugar que los pandilleros de la zona convirtieron en un cementerio clandestino. Esta se ha vuelto la manera de operar de los grupos criminales, privan de libertad a sus víctimas y luego sepultan sus cuerpos en fosas. Solo en los primeros seis meses de este año se tienen 1.687 familias en la agonía de no saber dónde está su ser querido, pues desaparecieron sin dejar rastro. Situación ante la que el Fiscal General de la República se comprometió a crear un grupo especializado para tratar cada uno de los casos. No solo vamos a fortalecer nuestras unidades especializadas para poderle dar una pronta respuesta a toda la ciudadanía en este problema, sino que vamos a crear un grupo especial de fiscales que pueda ver el tema de los desaparecidos. Vamos a pedir el apoyo a la Policía Nacional Civil y vamos a fortalecer estas unidades, estas unidades que necesitan tecnología, necesitan personal, necesitan los recursos adecuados. Por ejemplo, solo en este cementerio clandestino de la colonia Vista Lago se han localizado los restos de al menos 11 personas, incluyendo los de los cuatro soldados que fueron asesinados en octubre de 2016, quienes previamente fueron raptados, torturados y luego les quitaron la vida con lujo de barbarie, según las investigaciones. Aparte de encontrar restos de soldados, hay otras personas también que también se les han encontrado sus restos. Vemos cuerpos que han sido desmembrados, que han sido atados, vemos distintas maneras en las que se ha hecho. Los grupos criminales han perdido toda sensibilidad. No les importa quién sea su víctima ni la edad, atacan sin piedad. Si bien en los últimos días se registra una reducción en la cifra de los homicidios, casos de personas desaparecidas se conocen todos los días. Es parte del drama humano que está viviendo la sociedad. El fenómeno de los desaparecidos existe y es un tema que hay que atajar de raíz. Cada cuerpo que nosotros encontramos es hijo, es padre, es hermano, es familiar de alguien y hay que darle solución. Tras los hallazgos de los cuerpos en el cementerio clandestino de la colonia Vista a Lago, las autoridades reportan al menos 128 detenidos. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.